Sin agitar el aire, te vi palidecer a contraluz O me engañaron los ojos otra vez Porque me viste o me fingiste ver Caramba, y yo quisiera equivocarme Pero sentí un sabor salado Como de labios cortados al afeitarme Caramba, y yo quisiera equivocarme Pero sentí un sabor salado Como de labios cortados al afeitarme Te sentaste en un banco como si la noche no hubiera cambiado Después que el mundo se paró y yo alusionado Mi máscara de risa te siguió El paso de mujer feliz Que no conoce otro dolor Que dudé vivir Caramba, y yo quisiera equivocarme Pero sentí un sabor salado Como de labios cortados al afeitarme Caramba, y yo quisiera equivocarme Pero sentí un sabor salado Pero sentí un sabor salado Como de labios cortados al afeitarme Te di pasarme Te di pasar la noche como luz Y yo a la noche como de labios Y yo a la noche como de labios cortados al afeitarme Y yo a la noche como de labios cortados al afeitarme Caramba, y yo a la noche como de labios cortados al afeitarme Y yo a la noche como de labios cortados al afeitarme Pero sentí un sabor salado Como de labios cortados al afeitarme Como de labios cortados al afeitarme